Bienvenidos a Plano Cinema, en este video hablaremos de una noticia que sacudió el mundo del streaming esta mañana y que lo cambiará para siempre. Hablaremos de Netflix y la inminente caída que está teniendo tanto en suscriptores como en acciones. Y esto sin lugar a dudas se reflejará tanto en sus costos como en los contenidos que vemos en la plataforma de streaming. Analizaremos todo paso a paso y haremos que estés totalmente enterado de lo que está pasando con Netflix actualmente. Bueno, vamos a empezar a leer un par de notas que podemos encontrar en internet. La primera es de Netflix que reportan que perdió 200 mil suscriptores durante el primer trimestre del año. Esto es importante mencionarlo porque tenían una idea de que iban a subir 2.5 millones de suscriptores, pero no fue así. Así que actualmente Netflix cuenta con 221.5 millones de suscriptores a nivel internacional. Y la última gran pérdida que tuvo fue en octubre del 2011, hace más de 10 años. Así que sí, esto sin lugar a duda afectará la cantidad de producciones que Netflix saca en el año. Bueno, pues el gigante del streaming Netflix informó el martes la pérdida de suscriptores que ha tenido por primera vez en más de una década. Y predijo una mayor contracción en el segundo trimestre. Así que sí, si ya perdió 200 mil, está esperando perder mucho más en el segundo trimestre del año. Esta es una empresa muy importante, es la pionera en el mundo del streaming. Y pues bueno, perdió más de 200 mil suscriptores en el primer trimestre. Quedando muy por debajo de las predicciones que tenían que eran 2.5 millones de suscriptores añadidos durante ese trimestre. Bueno, pues esto tiene una razón muy específica. Aparte de la llegada de nueva competencia como Disney+, HBO Max, Star Plus, entre muchas otras. Más, esto también está relacionado a la guerra. Porque sí, la guerra afecta a los servicios de streaming. Estamos hablando de que a principios de marzo, Netflix anunció que suspendería sus servicios en Rusia. Tras la invasión a Ucrania, lo que supuso una pérdida de más de 700 mil suscriptores. Sí, para nada pocos, casi un millón de suscriptores que perdió Netflix por esta situación. También después de esa noticia, las acciones de la empresa se desplomaron un 24% en el mercado global. Lo que sin lugar a duda afecta a cualquier empresa, sea como te llames, que los accionistas pierdan la confianza en tu compañía. Es algo muy, 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 muy malo para esa empresa. Es importante mencionar que las bajas números en los servicios de streaming no solo es por parte de Netflix. Hay que mencionar que Roku tiene una caída de más de 6%. Disney ha caído casi un 4% y ya la Warner Bros. Discovery tiene una pérdida de 2%, hablando de acciones, más no de suscriptores. Netflix cuenta actualmente con 221.6 millones de suscriptores y nunca había registrado una pérdida, como ya mencioné, desde octubre del 2011. Netflix tiene una predicción muy sombría, como ya mencionamos, en el próximo trimestre, pronosticando una pérdida de 2 millones de suscriptores. Algo inaudito en su historia, a pesar del regreso de series tan esperadas como Stranger Things y Ozark, así como debuts de series muy importantes. A todo esto, a las pérdidas que ha tenido Netflix, esto ha mencionado la compañía. El gran número de hogares que comparten cuentas, combinado con la competencia, está creando vientos en contra de la alza de los ingresos. Esto dijo la compañía en un comunicado, después de que se revelaran estas lamentables cifras para la empresa. Pero esto no quita el crecimiento que se espera y se seguirá esperando de los servicios de streaming, ya que estas compañías han invertido más de 50 mil millones de dólares en nuevos contenidos. Esto lo hicieron el año pasado y se supone que están ingresando e invirtiendo más dinero durante cada año. Esto es muy importante. Vamos a pasar rápidamente a otra nota, ahora del financiero. La anterior fue del economista. Bueno, pues aquí repiten la misma información, que hubo un gran trancaso en Netflix con 200 mil suscriptores en una caída que no habíamos visto en 10 años. Ahora vamos a hablar un poco de las razones que el financiero tiene sobre por qué tienen tan bajo número de suscriptores. Bueno, los resultados tendrán ramificaciones para todas las grandes empresas de entretenimiento. Esto no se va a quedar con Netflix. Después de ver a millones de clientes abandonar la televisión de paga por servicios de streaming, los gigantes del entretenimiento de los Estados Unidos se fusionaron y reestructuraron para combatir con Netflix. Los inversionistas hicieron acciones como la fusión de Warner Discovery que analizamos en este otro video y también la compra de Fox por parte de Disney, así que se van juntando para intentar competir contra el gigante del streaming que a pesar de esta caída sigue siendo Netflix. Aunque sin lugar a dudas este es un grave problema que tiene la empresa. Los coordinadores ejecutivos Reed Hastings, disculpen mi pronunciación de inglés, y Ted Sarandos habían estimado la reciente desaceleración del crecimiento de la empresa como obstáculo relacionado con la pandemia que aceleró su crecimiento en el 2020, pero la adquisición de suscriptores se ha desacelerado durante un año y medio y la empresa no ha vuelto a los niveles prepandemia. Esto lo veremos en un momento con la información que te presentaremos. Netflix perdió clientes en tres de las cuatro regiones que han dividido atribuyendo la mayor parte al desgaste por parte del aumento de los precios y la caída de la espera. La invasión rusa a Ucrania le costó a la empresa 700 mil clientes como ya mencionamos lo cual significa demasiados problemas y también resultó en pérdidas de 300 mil clientes en Europa, Medio Oriente y África. Escríbeme en los comentarios si tú sigues contratando a Netflix pero ahora vamos directamente a ver un poco de cómo son los históricos de Netflix y cómo se ha visto en los últimos años y meses. Bueno, iniciaremos con el histórico que obviamente es positivo. Netflix hasta eso sigue en números bastante decentes, todo lo que sube tiene que bajar. En la pandemia obviamente los números de Netflix crecieron de gran manera como estamos viendo en pantalla pero ahora hablemos cómo van los cinco años. También seguimos teniendo que hace cinco años estaba mucho más bajo Netflix y que ha crecido bastante. Ahora analizaremos con un año. Aquí empieza lo gacho que se ven las pérdidas porque con la pandemia Netflix subió demasiado en números, en cifras, en acciones, en ingresos. Así que pum, este sí es un golpe muy bajo. Aquí podemos ver la caída que hubo inicialmente por la guerra en Ucrania y de ahí todo lo que ha desembocado. Desembocado, es muy importante mencionar que a nivel internacional la bolsa está en números rojos. Todas las empresas, sin dejar alguna, están pasando por un mal momento por todos los problemas económicos que ha dejado la pandemia y ahora una guerra. Vamos a seis meses y vemos cómo sí, actualmente están en números pésimos. Una cosa bastante mala para la gran empresa de medios. En un mes también vemos cómo está bajando, aunque después de este anuncio sorpresivamente sigue, está subiendo. Aunque está bajando, o sea, a nivel general está bajando, subió en comparación de los días anteriores. Vamos a ver los últimos cinco días. Aquí ya vemos un poco más de luz porque su pico más bajo fue el 18 de abril. Y vemos de este lado cómo van el día de hoy, que van bastante bien, están creciendo y todavía no se realiza el cierre del día anterior. Bueno, pues ya conoces esto, lo que está pasando con Netflix. Una que es impresionante, que a nivel personal sí, se le atribuye a lo sucedido por la pandemia y por la guerra de Rusia y Ucrania. Pero muy importante mencionar la competencia, porque Netflix está teniendo una competencia impresionante. Hace un año, tres meses, llegó Disney Plus a Latinoamérica y hace casi un año llegó HBO Max a Latinoamérica. Y esto, sin lugar a duda, te pone a pensar en qué plataforma te conviene a ti en lo personal. Y no, porque a algunos les conviene Star Plus, a otros Netflix, a otros Prime Video, a otros HBO Max, entre muchas otras que tenemos más. Pero si quieres saber si vale la pena, en tu caso te dejo esta lista de reproducción donde hacemos un análisis de cada plataforma de streaming disponible en México y Latinoamérica. Así que date una vuelta por ahí, estoy seguro que te va a llamar muchísimo la atención. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Subimos mucho contenido del mundo del cine, la televisión y el entretenimiento. Síguenos en Twitter, especialmente donde estamos con las últimas novedades al momento y en todas nuestras demás redes sociales. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el que sigue. ¡Suscríbete al canal!